hemos puesto en marcha un módulo para el cultivo de hidroponía que la idea es obviamente ajustar y demás las técnicas y que se involucren los alumnos que tengan competencia en el área temática no es cierto generalmente está dirigido al cultivo de especies hortícolas en algunos casos puede haber algunos y algún otro tipo de especies también pero básicamente hortícolas y se refiere al cultivo de los mismos sin suelo ya no en el soporte en el sustrato natural que uno está obviamente acostumbrado donde desarrollan las plantas sino sobre una estructura donde circula agua y que además obviamente se le agregan las sustancias nutritivas que son necesarias para que ese cultivo pueda desarrollar va a permitir que los estudiantes de las carreras afines puedan venir a realizar prácticas así como hacer extensión o hacer investigación los docentes pueden venir a probar digamos todos los parámetros que se pueden están vinculados con la hidroponía fundamentalmente que la gente de la carrera de agronomía que es la que más impacta sobre esto pueda venir y realizar sus prácticas todo lo que se produce todo lo que son las verduras las plantas termina digamos vendiéndose podemos ir hasta el rectorado o sino la gente viene acá a visitar el vivero y puede comprar y y y